¿Qué realizaciones del partido? No, la verdad que contento, contento por el trabajo que hizo el equipo. Vinimos a buscar los tres puntos y la verdad que nos vamos con los tres puntos. ¿Cómo te sentiste con el primer triunfo en el equipo? No, bien. La verdad que no se nos había dado la fecha anterior. Lo habíamos buscado, por ahí no se nos había dado. Creo que hoy tuvimos un momento muy bueno. Y cuando nos tocó defender creo que supimos hacerlo bien. Así que contento, contento por el grupo que se lo merecía. Partido picado, muy trabado, ¿no? Sí, sí. La mayoría de los partidos son así, ¿no? Creo que son detalles lo que siempre definen los partidos. Así que contento.